La misma pregunta para todos. Y la pregunta es, a casi un mes de distancia de las elecciones, más bien a un mes de distancia de las elecciones, ¿podemos afirmar que en Puebla hubo fraude electoral? Luis Miguel, un minuto, por favor. Yo creo que el concepto de fraude electoral ha evolucionado. Conductas fraudulentas, sí, sin duda las hubo. Es decir, no es normal que aparezcan personas armadas deambulando por las calles o robándose urnas. Eso habrá que vincular quién está detrás de esas personas, aunque también no es muy difícil hacer ese tipo de cruces. Y esa parte me parece que sí tenemos que rechazarla a todos. Fraude electoral de alteración de resultados a través de un laboratorio electoral, de un mecanismo cibernético para alterar los resultados del PREP y demás. Bueno, está dentro de las denuncias, pero yo en lo personal no veo los elementos para decir que eso ocurrió así. Es decir, que ganó Barbosa y alguien le borró y dijo que gane la candidata Marta Erika Alonso. Sin embargo, no es nada más el tema de los resultados, sino es el contexto como llegan. Entonces, para decirlo en pocas palabras, a mí me parece muy lamentable que sigan existiendo elecciones contaminadas por operativos coordinados de violencia y no me es suficiente decir, bueno, pues no fue generalizado en todo el Estado, fue focalizado. Son operativos que no fueron de algún espontáneo, sino que alguien los coordinó, alguien los solapó y eso pues sí se tiene que sancionar de manera clara. Y si tenemos que pronunciarnos sobre que eso es una conducta fraudulenta, pues salir a robarse urnas, sí, sí lo es. Muy bien. Jorge Luis, perdónate. Jorge Luis, un minuto, por favor. Claro. Sin duda, en Puebla existió un fraude multifactorial. Además de lo que Luis Miguel apunta, sucedieron muchos otros hechos concatenados para alcanzar un objetivo que fue modificar el resultado de la elección de gobernador, para lo cual implementaron en varias partes del Estado fraudes en tierra, que implica alteración de paquetes electorales, modificación de actas de escrutinio y cómputo, resultados falsos al PREP, al Programa de Resultados Electorales Preliminares, con la intención de generar una convicción de triunfo, porque evidentemente no es un instrumento oficial, pero sí invita a pensar en quién ganó o quién perdió y va generando toda una narrativa. La autoridad electoral se inmiscuyó de manera determinante en el fraude. El Organismo Público Autónomo de Puebla, el Instituto Estatal Electoral, como lo queremos denominar, sus consejeros, su consejero presidente y las juntas distritales y municipales tuvieron que ver con el fraude. Hubo generación de boletas, actas y sábanas adicionales a las permitidas, es decir, hubo una imprenta paralela. Un montón de elementos que generan la convicción de que hubo un fraude en el Estado de Puebla. Muy bien, regresaremos sobre ese tema en un momento más. Fernando, un minuto, por favor. Bueno, a lo largo de mucho tiempo he vivido muchas campañas políticas. Si bien antes de la elección yo mismo decía que era una moneda al aire, había 50% por probabilidad de ganar. Ese día, al menos en siete encuestas de salida, los resultados fueron muy consistentes. Muchos de ellos a lo largo del día y alguna de ellas incluso con datos que tenía el gobierno del Estado. Entonces, cuando tú tienes encuestas de salida donde en general vas a 8, 9, 10 puntos consistentemente a lo largo del día y esas mismas encuestadoras son precisas en el caso de mi Distrito Federal, en el caso de la Presidencia Municipal, en el caso de otros y lo único que cambia en un resultado completamente distinto es el tema de la gubernatura. Para mí, digamos, sí es un indicador que hay que tomar en cuenta. Por eso yo digo, sí hubo elementos raros, yo creo que sí hubo una alteración muy fuerte del resultado.